La atravesión sociable la podemos encontrar en este video Pero nadie hace nada Se había encontrado evidencia de dos seres los cuales no se paraban ni ahí de al baño La vacía es desagradable por eso no se ha mostrado Ahora veamos como estos especímenes interactúan Este es un juego llamado Guitar Hero El cual ha traumado a miles de niños Como Juan ¿Qué hay para la cámara Juan? Me llegó al corazón eso ¿Y tú? Va para Susana Va para Susana y para Tommy Juan se la dedica a Tommy Sí, güey Se va a enojar esto ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!